¿Cómo estamos? ¡Buenos días para la catedra! Muy buenos días tengan todas ustedes y todos ustedes. Con inquietud inicié este viaje a este cerro de adobes, a esta casa de adobes, a Cazandó, a este legendario pueblo de Santiago Jamiltepec. Siempre tuve a Jamiltepec en mi corazón y en mi mente. Y por eso luché para etiquetar un dinero que va a ser destinado a obras públicas que van a beneficiar a la comunidad. Porque somos mujeres de palabra. ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias!